Me acompañan ahora otros nuevos invitados junto al profesor Jorge que se mantiene con nosotros. Hablo de Camila Vargas Herrera, estudiante de quinto año, y Ricardo Loazes Rojet, que también estudia cuarto año de la especialidad. Jorge Remedios, reitero el saludo para usted, quien es líder científico y jefe del Departamento de Prevención, doctor en ciencias y también profesor titular. Bienvenido nuevamente de profesor y a nuestros nuevos invitados. Qué bueno contar con ustedes en el espacio. Muchas felicidades. Quisiera preguntarles, un médico veterinario es más que el especialista que cura a un perro, a un gato, a un animal, pero la especialidad va más allá de eso. Ahora, ¿qué ustedes piensan? A ver, es normal que las personas cuando piensan en médico veterinario en la clínica, el perro, el gato. Nosotros mismos cuando estamos por la carrera vamos con esa mentalidad. Pero cuando nos vamos adentrando en el mundo, nos damos cuenta de que va más allá. La veterinaria es una de las principales ramas que se hacía en la producción y encima de eso está el mundo investigativo, que es un mundo en el cual tuve el placer de conocer y me encanta, gracias al profesor de medios, que ha sido mi guía y mentor en el sendero de la apicultura. Llevo desde tercer año, en la escuela nos preparan, y yo desde tercer año haciendo investigaciones sobre las abejas. Y hoy por día, que ya estoy por graduarme, se está viendo el fruto de ese esfuerzo, gracias al profesor, que es mi tutor. Ya lo está confesando. Jorge es el tutor de nuestra invitada y que tiene que ver la tesis también con lo que me has comentado hasta el momento. Y mira qué bien, porque siempre, como decías, nos resumimos la idea del veterinario a dos o tres especies animales. A mí me ha pasado que muchas veces cuando me preguntan, ¿qué tú te decías de las abejas? Y dicen, ¿las abejas? Sí. El veterinario. Sí. ¿Y qué piensa entonces mi invitado? Bueno, no, es imposible pensar que la medicina veterinaria solo se resume a dos o tres especies de animales. Tenemos que pensar en el sostenimiento de un país, la sustentación en cuanto a la producción animal, la producción cárnica, la producción láctea, la producción de huevos. Entonces es importante dar a conocer a la población la importancia que tiene un médico veterinario en la sociedad. Pensar que el médico veterinario es el que interviene en cada uno de los procesos de los alimentos que te llevas a la boca o no. Y entonces es muy importante conocer la función y la especialidad de cada médico veterinario, no solo en el ámbito clínico o quirúrgico, sino también productivo e investigativo. En ética. Estás con buen paso en tu cuarto año de carrera. Bueno, sí. ¿Te sientes bien? Me siento bien, me siento bien. ¿Y Camila, segura ya, lista ya para defender tu tesis? Y con ansias. Con ansias para ese momento. También queríamos comentar con usted, profesor, el estudiante de medicina veterinaria en su periodo de formación tiene experiencias prácticas relacionadas con su profesión. Coménteme. Sí. Con ejemplos, por supuesto. Bueno, desde el primer año comienzan actividades prácticas, que sí debo aclarar con toda honestidad que, como en muchas otras actividades, hemos confrontado dificultades de diversas índoles. Nosotros teníamos unidades docentes en toda la provincia, en muchos lugares. Y ahora tenemos limitaciones para el transporte y otras. O sea, en la ejecución como lo teníamos concebido antes, pero las dificultades lo que hacen es poner, dar nuevas, abren nuevas puertas, nuevas posibilidades. Entonces nosotros tenemos en la universidad una granja que se está convirtiendo en un escenario productivo, docente e investigativo. Un escenario que se está convirtiendo en un lugar de excelencia, incluso de, la aspiración es, además, multiespecie. Ahí tendremos diversas especies animales, incluidas abejas y peces. Y no solamente la abeja, como dicen la gente, la que pica, sino la llamada abeja de la tierra, o sea, la melipona que no pica y que está en un proceso de desarrollo en el país como una nueva especie productiva. O sea, como una ganadería menor también, aunque las personas piensan que el ganado solamente son los mamíferos. Y algunas personas creen que las gallinas también y, por supuesto, toda especie animal que se aprovecha con fines económicos, pues, se considera una ganadería. Entonces, este es un escenario ideal para realizar prácticas desde el primer año. O sea, los estudiantes en primer año comienzan, por supuesto, con actividades, más bien, vamos a decir, de familiarización. Y es cuando comienza, vamos a despertar la abogación y a ver otros campos que para ellos muchas veces no son visibilizados todavía. Después, bueno, se va ampliando y ya incluso la medicina veterinaria tiene que ver con la producción, la salud de los animales, pero además con toda calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal. Incluso con los alimentos que esos animales consumen, porque a veces si hay una contaminación puede provenir del medio ambiente. Afecta al animal o se acumula en sus tejidos, va en los productos de origen animal y afecta al ser humano. Entonces, por supuesto, ahí estamos viendo cómo se conjuga el concepto de una salud. El ambiente debe estar saludable para que los animales y los seres humanos también estemos saludables. O sea, la salud es una sola. Sí, en cuanto al proceso educativo, profesor, ¿cómo se asegura, cómo se garantiza que tenga una calidad para los alumnos? Bueno, pues, la enseñanza está organizada metodológicamente y contempla todo el currículo, contempla una serie de asignaturas que parten desde la formación, vamos a decir, básica. Después hay un área que se ha conocido históricamente como básica específica y la parte ya de las asignaturas, vamos a decir, especiales o de ejercicio de la profesión. Una de ellas que la estamos viendo en la filmación es esta disciplina integradora que se llama salud y manejo animal actualmente. O sea, cómo se integran en la producción animal y la salud como la expresión, la producción de los animales, o sea, de la ganadería, es la expresión suprema de la salud. Sin salud no pueden alcanzarse altos niveles productivos. O sea, es una unidad que es necesario interiorizarla como un todo. O sea, la salud, de la salud depende de la productividad de los animales, depende el bienestar de los animales, depende también el bienestar nuestro en buena medida. O sea, es un todo que lo que se trata es que los estudiantes aprendan los fundamentos, porque son muchas especies animales. A veces el estudiante puede sentir, bueno, yo no sé realizar una intervención quirúrgica, lo que tiene que saber son los principios, porque es imposible que salga especialista en cirugía, en epidemiología, en reproducción, son muchas especialidades. Sí, específicamente, profe, vamos a hacer también, aparte, en lo que ha cautivado, les ha cautivado a estos estudiantes que tenemos hoy, que nos comenten brevemente qué ha sido lo más llamativo, lo que más les ha gustado durante toda esta etapa de estudio. En el quinto año ya Camila y Roger, ¿en cuánto? ¿Qué les ha cautivado en este tiempo de estudio? Primeramente, yo lo que había hablado anteriormente, lo mío, al principio yo decía clínica, quería, mi sueño era abrir una clínica, me gustaba. En la práctica, es cuando se va cogiendo la experiencia y el verdadero conocimiento. Pero ya después, cuando empecé a adentrarme en lo de la apicultura, eso fue lo que más me llamó la atención. Y el trabajar en esa parte investigativa es lo que encontré en mi vocación, ha sido lo que más me ha cautivado, sí. ¿Y Roger? Bueno, yo entré ya gustándome la carrera como tal, pero como bien dice Camila, uno entra mentalizado, nosotros mismos entramos mentalizado a el perrito, el gatillo y esas cosas, pero te das cuenta de que es un campo muy amplio y entonces te encuentras en la beca, estamos pegados por suerte, por suerte, porque conocemos muchas personas que comparten el día a día contigo. Son tus amigos y se vuelven parte de tu familia porque estás cinco días de la semana compartiendo, viviendo codo con codo junto a esos amigos y entonces fuera de la carrera, verlos estudiando, verlos esforzándose. Te anima a querer ser un mejor médico veterinario y a querer formarte de la mejor manera posible. Entonces eso te anima mucho, aparte de la carrera como tal, que también te enamoras. Empecé diciendo que te gustaba, entras gustándote la carrera, pero una vez empiezas a estudiar, te enamoras por completo de la carrera. Un breve mensaje para los jóvenes que están viendo el programa y que aspiran de cierta manera a acercarse a esta profesión y aún no se han decidido. Un breve mensaje. Bueno, por mi parte, que es bella, a veces duro el trabajo, pero precisamente el sentirse útil, ayudando a los demás y en este caso a los animales, a la naturaleza, a la propia sociedad, es una de las grandes cosas que uno puede hacer. Y les ponía el ejemplo, por ejemplo, cuando el estudiante comienza a trabajar y ve que lo que hace rinde un producto, porque cuando Camila vio que lo que ella estaba haciendo provocó un salto cualitativo y cuantitativo en una actividad de producción, se quedó con los ojos abiertos y dijo, esto es lo mío. Y así le pasa a uno, todos pasamos por eso desde cuando estamos estudiando y dice, descubre su camino, como ocurre también en todas las profesiones. Gracias entonces por compartir con nosotros sus experiencias y les deseamos mucho éxito en la graduación tuya, Camila. Estaremos al tanto, no te preocupes, todo va a salir bien y Roger, vas a llegar un quinto año perfectamente con esa pasión y esa entrega con la cual has hablado en nuestro espacio. Profesor, en nombre de nuestro equipo, muchísimas gracias por venir hasta nuestro espacio. Nos sentimos muy orgullosos de que hayan elegido este escenario para hablar sobre una fecha tan importante y también acercarnos a esta profesión que es la veterinaria. Usted siga en nuestra compañía hasta muy cerca del final. ¡Gracias!